bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo en este pequeño vídeo le vamos a mostrar este toro con registro que está disponible en san vicente a muchos de ustedes se les gusta que mencionen el lugar para que ustedes vean si les queda lejos o cerca vamos a dejar aquí en pantalla y les voy a decir el teléfono al que pueden contactar más 503 70 13 58 96 y pueden preguntar otros detalles como lo es el precio así es que aquí lo tienen a mí me gustaría decirles el precio incluso si fuera mío yo se los vendo a un precio ahí verdad no sé se me ocurre yo no sé de eso pero mejor ahí le preguntan al propio dueño si es que le dejo el número para que ustedes puedan preguntar y cualquier cosa y para los amigos que quieren ahí están las imágenes así que saludos y nos seguimos viendo en más de aquí de su canal el salvador en el campo